Tu lugar es a mi lado Hasta que Él lo quiera Dios Hoy sabrás cuánto te amo Cuando al fin seamos dos Y nunca estuve tan segura De amar así sin condición Mirándote, mi amor, te juro Cuidar por siempre nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Sé para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuanto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que siempre amor soñé Hoy te prometo Amor eterno Sé para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuanto te quiero Amando te hasta mi final Hoy te prometo Amor eterno Amor eterno Sé para siempre Tuyo en el bien y en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuanto te deseo Cuanto te quiero Amándote hasta mi final Amándote hasta mi final Amor eterno 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 Gracias.